Música Vaya buenos días, ahorita vamos aquí entrando al Pacific Paradise Viene este el rotulito para que lo vean Venimos de Dye Pass o Pasadillas Para ver cómo nos va a disfrutar un día de descanso en familia ¿Cómo vienen allá atrás? Bien aquí Bien Emocionados Estamos en la playa Ya llegamos a la playa Bueno, continuemos cuando estemos allá adentro Bendiciones Música 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 Vamos a un nuevo video Aquí estamos en el Hotel Pacific Paradise de la Costa del Sol Miren, venimos a la playa A disfrutar un día para bañarnos Con tranquilidad, en familia Miren que bonito Vamos a ir al mar, miren que bonito está la playa Wow Uy, está algo fuerte el mar Está algo picadito el mar Bueno, vamos a ir ahí por la familia A ver si ya se están arreglando Ahí está la lorieta Hoy estamos después, bueno, ya casi en septiembre Son los últimos días del mes de julio Creo que esta es la última semana Así que venimos a descansar un ratito Pasar un momento en familia Y a disfrutar de la playa Continuamos Piscina, damos un chapuzón Aquí están dejando las cosas Pero vamos a dejar las cosas acá ¿Cómo está el agua, hija? Rica ¿Está rica? Sí, no está heladita, está tibia ¿Está tibia? Sí Es por el gran calor que está haciendo Vamos pues Vamos al agua pues Al agua pato dicen Así que pues ni modo al agua Cielos, que macizo Hola Ahí voy Ya me acordé que en el micro traje Ahí ando el snorkel Y todas las cosas Me lo hubieran bajado Qué rico está el agua, ¿verdad? Hola, Chevas Hola ¿Cómo está el agua? Bien ¿Está rica el agua? Sí Guau Esto es el agua, la piscina La piscina Sí Esto es la piscina Yo estoy sentada en el El fotocito chiquito Esta es la playa Esta es en la playa Ya vamos a ir al mar otro ratito Que se calme un poquito el agua Esto también es el agua Esto también es el agua Tomamos una foto así Ah vaya Esto es el agua McQueen Agarralo Ya viste Vamos a tirarnos bajo el agua un ratito No, no, pues come Ahí van lavando, ¿eh? Ya les vamos a dar clases Tal vez se anima a ganarme Sería injusto Pero voy a traer el snorkel Así que continuamos Bote Ah, pensé que hace más fotos Pero más que la mejor Bote es el vídeo para yo Ahí está Vamos, todo Estudas, estudas Ahí está Dormir Pásame mi gorro, porfa Mi gorro Seba se va a tirar Seba tiene que hacer un clavado olímpico No, no corra No, no corra Se está listo Despacito Bravo Ahora vamos a ver la toma de bajo el agua ¿Cállate? ¿Cómo? ¿Cállate? Súbate ¿Está grabando? Súbate, súbate, súbate Vamos a ver Uy, de fuego Bravo Mira, tiene que darle Digan los neces, ¿no? No, le voy a tirarlo Ahorita aquí Aquí ¿Tocó? Sí Ahorita viene Sebas Bajo el agua ¿Cómo se siente usted aquí nadando, Sebastián? Te duele ojo Ay, sí Se tiene bastante cloro Súbate Bueno, continuamos Bueno, continuamos ¿Estás agarrado? ¿Estás agarrado? Ay, mi gorro La panza es medio duele No, 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 no Miren, aquí estamos en la playa Costa del Sol, vamos a ver cómo está el mar, se ve al fondo, miren qué belleza de playa, esto es una belleza. Miren, el mar ahorita como que está subiendo, entonces está algo fuerte, aquí la arena, miren la arena quemó, esta arena, yo no siento nada porque miren, vengo con llinas, aquí la arena, ustedes se vienen sin llinas, como dicen en Argentina o Jotas, aquí se va saltando hasta el mar, porque eso que ven blanquito acá, esto que se ve blanquito acá, esto está caliente. Miren qué oyes, aquí nos viene acompañando Pirulayes, miren qué bonito está el mar, Estas son las costas salvadoreñas, aquí estamos en la Costa del Sol. Aquí esta es la Costa del Sol, esta es una playa, está el Pacific Paradex, pero quiero que conozcan el mar, porque aquí ya se puede andar descalzo. Por aquí, con las nubias latinas, vamos a hacer la prueba, a ver si se aguanta. Sí, pues miren aquí dejamos latinas, miren aquí está el mar, miren qué belleza. Yo no me puedo meter mucho, pero, uy qué rica el agua, está tibia. El mar está exquisito, para que lo vean ve. Miren aquí está el mar, miren aquí está el mar, miren qué bonito, qué belleza. Estas son nuestras playas, el salvador. Muchos dicen, ah, el tunco, el tunco. No, el tunco es para surfear, es una playa con muchas olas y rocas, pero es excelente para surfear. Como a la una, la marea ya va a estar bajando, ya va a estar más agradable. Esta es una playa, una belleza de playa, pero para bañarse. Ahorita está un poco picado el mar, pero ya va a estar más normalito más tarde. Así que vamos a almorzar y después de almuerzo vamos a venir al mar. Uy, ya nos cubrió casi, miren. Aquí estamos ya, en el mar. Una ola, ahí viene otra, miren para que la vean. Viene la otra ola. Yo me paro fuerte, la fuerte. El agua está calientita, está agradable. Vamos a poner de pie. Vamos para afuera. Está muy picado, muy violento el mar. Vamos a regresar más tarde. Cuando ya esté un poco más suave la marea. Está muy fuerte ahorita. Vamos a ir ahorita para... Para esperar nuestro almuerzo. Miren, pero es que bonito. Las playas salvadoreñas, ¿ves? Como es día de semana, la playa está sola. Completamente sola. Fin de semana hay mucha más afluencia de personas. Vamos a ir caminando. Necesitamos... 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 ... y es temporada alta. Es mejor venir un día... ... cuando ya pasó la bulla. Aquí venimos nosotros. Allá está la familia. Vamos a ir a... ... a comer. A esperar el almuerzo. Como decía Salvador antes, un compañero. ¿Sabes? Vamos a la hora de la chachama, que es lo mejor. La comida. Así que nos vemos ahorita... ... a la hora del almuerzo. Continuamos. Vamos a hablar de cuánto cuesta venir al Pacific Paradise. Claro. El rico piensa que con una monedita... ... puede comprar al pueblo. Hola. Hola. La minuta, señora minuta, mi amor. Ah, mire la minuta. Mira qué rica, con leche condensada. Señale, señale. Qué rica es la suminuta de mi niño. Y también tiene, también tiene agua. Eso es delicioso. Yo pedí un ceviche. Pásame la sal. De pescado. Y con camaróncito y agüita. Vaya, mire, el costo... ... de pasadillas son 35 dólares por persona, por adulto. Eso incluye 12 snacks. Este es un snack. O la minuta es otro snack. O pueden ser papas fritas y otras cosas. Palomitas, helado. Eso incluye los snacks. Entonces, es uno para la mañana, otro para la tarde. Y incluye un plato de comida a la carta. Les voy a enseñar la carta. Para que vean. Pueden pedir de almuerzo cualquier cosa que esté aquí en la carta. Y se las voy a mostrar ahorita, mire. Tenemos carnes, mariscos. Todo está incluido, excepto la langosta. La langosta, si tiene un costo adicional. Pero después. A excepción de eso, pueden pedir cualquiera de estas cosas que le incluya. Y también está aquí. Hay un infantil de 6 dólares. Trocitos de pollo. Hay sándwiches. Todo esto pueden pedir. Obvio que si venimos, vamos a pedir un plato formal. Pueden ser un mixto del mar. Pueden ser camarones. Mixto del mar y tierra. Y eso nos incluye. Y dos snacks por persona. Bebidas ilimitadas. Pero solo refresco. Refresco hoy hay de Jamaica y tamarindo. Así que eso está. Ahorita vamos a ver a mi chiquitín. Ahí está la tía Alice. Ahí está la tía Alice. Entonces ahí está Tia Alice. Ahí está Alice también. Miren, vamos a ver. Y ahí está la tía Pame. La tía Pame allá en la maquita. Ah, la glorieta tiene un costo. Es donde está Glorieta. Cada una no está incluida en el precio. Lo que incluye el precio es solo la comida. Las glorietas son aparte. Cuestan 10 dólares cada una. Ah, la mamá. Ahí está la mamá también. Y cada hamaca 2 dólares. Para que hagan su presupuesto. Bebidas ilimitadas hasta las 4 de la tarde. Uso de las instalaciones. Piscina, la playa obviamente. Ahorita son como las 11 de la mañana. Vamos a hacer el primer refrigerio. Y les muestro el almuerzo. Así que continúen. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Vamos. Almuerzo. Vamos a ver. ¿Usted qué pidió? Pescado frito. Entonces pescado frito. Alison. Ah, aquí está la Alison. Que hay que quitarle las caras a los cangrejos. Dice, eh. Camarones. Camarones. ¿Pamés? Lo mismo que ese pescado. Pescadito. Ajá. Pescadito para mi Cheva. L'honjita de pescado. L'honjita de pescado. Y el mío es este, miren. No lo destapo porque ahorita todavía hay que... Vamos a hacer una labor acá. Miren. Vamos a ver. Los. Ocho. Pásame otra para Cheva. Mira, cheleco, eh. Tengo una pregunta, amor. Y esto no traía tortillas o algo. Ahí estaban. Ahí está el montón de pan. Estaban aquí. Bajo no había tortillas. ¿Cuántas? Ahí no sé. ¿El cascarón te lo quito o no? Todo está. ¿La patita? Bueno, no. Todo está porque no va para Cheva. Todo está. Ahí te pasa bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo que dejar aquí aparte. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.